Yo muchos años de mi vida hice cosas que yo no quería para complacer a otros. Busco inteligencia, busco a alguien que me estimule constantemente. Existe una atracción física intensa porque soy muy sexual. ¿Qué tal amigos? Soy Ricky Martin y espérame este sábado en exclusiva en Noche de Luz. ¡Suscríbete al canal!